Hola a todos, yo soy César Guadén y vamos a ver qué nos trae el nuevo evento web de ilustraciones de viaje. Vamos a conocerlo. Durante los primeros siete días del evento se desbloquearán nuevas misiones de las cuatro horas cada día y recibirás acuarelas al completarla. Vuelve a iniciar sesión después de las cuatro cada día para ver la nueva misión del día. Los horarios de actualización indicados se corresponden a los de tu servidor actual. Al alcanzar el rango de aventura 28 y completar la misión tetera dulce tetera, podrás obtener tu relaja tetera. Cuaderno de ilustraciones. Consume cuatro acuarelas para completar una capa de la ilustración. Cada capa avanzará su progreso al llegar a cierto nivel de progreso. Podrás obtener protogemas, ingenio de olera, moras, bla bla bla. Cuando alcances los progresos 20, 60 y 80 de los hillichurs, intentarán robar los materiales de muñeco de nieve. Si completas el desafío y ahuyentas a los hillichurs, podrás conseguir ingenio de alero, minerales de refinamiento místico y podrás desbloquear las decoraciones del muñeco de nieve. Una vez que alcances el 100% del progreso, podrás utilizar estas decoraciones para decorar tu cuaderno de ilustraciones. Bien, aquí nos dice obtener más colores. Vamos a quitarle la música. Dice obtener más colores. Voy a ilustrar, a ver qué. Dice iniciar sesión. Ok, vamos a recogerlo. Una acuarela. Completa una expedición. Muy bien. Una acuarela más. Me imagino que colores, ¿no? Acuarelas por dos. Muy bien. Este es para el día uno. Son siete días. Ya tenemos cuatro. Ok. Vamos a ver qué tenemos. Muy bien. Aquí dice... Aquí tenemos un muñequito que está bloqueado. Dice unos hillichurs muy molestos. Quedan nueve días. Ok. Como que no es muy claro. Disponible después de completar el 20%. Ok. Decorar. No tenemos decoraciones. Algunas decoraciones. Cuando completas el desafío, unos hillichurs muy molestos. Ok. Eso parece falta. Vamos a ilustrar. 20% realizado del lado derecho. El cofrecito. Vamos a ver qué nos... Recoger. Ok. Experiencia del aventurero y minerales de refinamiento fino. No. Muy bien. Dice... Alcanza un cierto progreso para obtener las siguientes recompensas. Muy bien. Bien. Aquí nos irán dando 20% lo que ya recogimos. Al 40% 30 protogemas. Al 60% más minerales. Al 80% otro poco. Y al 100% unos 50. Entonces en total vamos a tener unas 80 protogemas de este evento. Decorar. Lo tenemos. Ilustrar. Aún necesitas 4 acuarelas para completar el siguiente progreso de ilustración. Ok. Nos indica que le picamos acá al hillichur. Comenzar desafío. Comenzar desafío. Ok. Los hillichurs muy molestos. Tutorial. Los viajeros y los hillichurs comenzarán a moverse por la nieve desde una posición fija. En cada ronda solo podrán moverse a las zonas contiguas, superior, inferior, de izquierda y derecha. O sea, está para todos lados, ¿no? Cuando los viajeros o los hillichurs lleguen a la zona donde se encuentran los materiales de muñeco de nieve, los regeneran automáticamente. Cada material puede recogerse una sola vez. Bueno. Muy bien. Dice requisitos para superar el desafío. Requejo de los materiales de muñeco de nieve. Muy bien. Vamos por acá. O sea, esto es como jugar gato, ¿no? Reintentar. Bien, pues aquí básicamente el que tome el del centro tiene ventaja. Dice, se fue completado. Las siguientes recompensas enviarán a tu correo. Lentes de campeona de vuelo. Has desbloqueado decoraciones del muñeco de nieve. Ah, muy bien. Está muy bien ese adorno. Y el siguiente, que es la parte 2, se desbloqueará después del 60% del progreso. Completa los desafíos para recibir las siguientes recompensas y desbloquear decoraciones del muñeco de nieve. O sea, lo que acabamos de recoger cada vez. Vamos a obtener más colores. Ya son todas las que teníamos. Y estaré al pendiente para traerles los desafíos que nos van mostrando en este evento. Y resulte más fácil para todos ustedes. Bueno, bien, pues por mi parte ha sido todo. Espero que el video haya sido de su agrado. Si te fue útil la información, regálame un like y suscríbete al canal, que es completamente gratis. No olvides activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Y de esa manera ayudas al canal para que continúe creando contenido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.